A Putin se le complica la situación interna desde que anunció la movilización de tropas. Las protestas en Rusia dejan miles de detenidos y el miedo a que la violencia de la policía motive a los rusos a un estallido social contra el gobierno por llevarlos a una guerra que ya se prolonga más de 210 días. Hoy en las noticias de ABC ponemos la vista en las Islas Canarias, donde la tormenta Hermine está causando estragos. La situación este domingo ha dejado más de 120 litros de lluvia por metro cuadrado y el lunes continuará la alerta roja o naranja en prácticamente todo el archipiélago. Y ya está casi todo preparado para que en la madrugada del martes se ponga en marcha la misión DART. La NASA demostrará el potencial tecnológico para en un futuro proteger a la Tierra de amenazas espaciales. Es la primera misión de defensa espacial que se va a desarrollar en la historia. A Vladimir Putin se le empieza a volver en contra la situación. Cada vez son más numerosas las protestas en Rusia, como rechazo a la invasión y a la guerra de Ucrania. De hecho, la violencia con la que la policía del gobierno está disolviendo las manifestaciones están poniendo en entredicho todavía más su gestión. Altos cargos rusos creen que los abusos que se están produciendo en las movilizaciones podrían motivar un estallido social. Ya hay más de 2.000 personas detenidas. El desencadenante de las protestas es principalmente que, tras el órdago de Putin respecto a la movilización de tropas, todavía no está todo claro. No se saben las cifras, por ejemplo, de los que se van a incorporar a filas. Y además de las movilizaciones, ya se ha iniciado desde Rusia el éxodo de los que quieren evitar ir al frente, que se podrían enfrentar a penas de cárcel de hasta 10 años. En Ucrania la guerra se prolonga ya más de 210 días. En abc.es seguimos contándote en directo las últimas informaciones. Más noticias. Está todo inundado y se está cayendo. Todo inundado de agua. Me está cayendo el techo. Se me moja todo eso. Y jamás había visto esto así. Estas corrientes. Vuelos cancelados. Carreteras anegadas de agua. Incluso el pavimento hundido, en algunos casos. Viviendas afectadas. Fallos en los tendidos eléctricos. Caída de árboles. Desprendimientos. La tormenta ermine está causando estragos en todo el archipiélago canario. Está siguiendo el guión previsto y ahora ha vuelto a ser de presión tropical. Aunque se han intensificado las lluvias, que en algunas zonas ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado este domingo. De hecho, la unidad militar de emergencia se ha desplegado en islas como La Palma o El Hierro, en previsión de que se intensifiquen todavía más las lluvias este lunes. La previsión, eso sí, es que por la tarde el temporal empiece a remitir y se alcance una situación de relativa normalidad. Las recomendaciones, mientras tanto, las mismas que estos días, que son evitar desplazamientos innecesarios, proteger las casas y por ahora las clases siguen suspendidas este lunes. La última de ABC Empieza la cuenta atrás para poner en marcha la misión DART. ¿Será capaz la NASA de defender nuestro planeta de amenazas llegadas del espacio en el futuro? Es lo que se pretende comprobar con esta misión, en la que el objetivo en este caso es Dimorphos, una pequeña luna que orbita una roca más grande llamada Didymos. La tecnología espacial va a tratar de desviar el asteroide, que en este caso no representa peligro alguno para la Tierra, pero de conseguirlo sí que estaremos ante un gran avance para seguir desarrollando un sistema que sí nos proteja en el futuro. DART es la primera misión de defensa planetaria y se pondrá en marcha a entrada la madrugada de este martes. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.